¡Suscríbete al canal! 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 ahora 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 abresa 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 esto chicos adiós brazos dios santo estoy en peligro de muerte dios ah perfecto cura chicos bien dios santo voy a acabarlo con él cuidado cuidado ya lo siento señor tome o que sanguinario chicos que sanguinario jajaja yo pensaba que le iba a pegar lo iba a matar y no me siguió atacando uff ah dios santo chicos yo tenía el presentimiento que iba a pasar algo era muy fácil cruzar sabes jajaja yo decía cruzo no cruzo jajaja dios ya sigamos aquí me tinca que va a pasar algo bien podríamos decir peligroso saben ahí supuestamente iba a caer y se quedó pegado en la como se llama esto tiene un nombre el sujeta a manos claro jajaja dios no porque estoy bien de cura ya va ok ufff cuidado chicos tengo que enfrentar estas cosas cuidado listo chicos ahí vienen más cuidado no señora parecen garrapatas claro cuidado bueno chicos que hay que hacer acá una pregunta ah dios mío chicos cuidado ahora listo protégete protégete ya ok chicos no se lo que estoy haciendo para que sepan Se lo estoy adivinando Cuidado, cuidado Listo chicos, ahí Al parecer le queda un tentáculo ¡Listo chicos! Ya, podemos pasar por acá o no, claro Cuidado, cuidado Ya, tenemos eso Ya, tenemos más cura por si acaso Ok Cuidado Está quedando un poco ahí pegadito chicos Cuidado, santo cielo Ya chicos Yo creo que va ahí Es la pista que nos dieron Es de verdad no sé que estoy haciendo Dios santo Ya chicos, vencimos otro mono jefe A la inercia Ahora hay que ver a dónde hay que ir Ya A ver, ¿cómo paso por ahí chicos? Tengo miedo de que no me funcione la técnica A ver Uf, no Aquí es medio peligroso, ¿saben? A ver, cuidado Ahí Ah, Dios santo chicos Choco con la pared Hacia atrás, hacia atrás Bien chicos Ya, eso parece un ascensor Yo pensaba que era algún tipo como de rejilla Esa rejilla donde los estudiantes guardan la mochila Una cosa así, ¿saben? Eso es lo que a mí Me pareció Dios Primero, ¿por dónde? Por favor dime que me queda por lo menos alguna habilidad chicos Dios Sí chicos Vamos a activar la runa mágica del fuego Eh Ja, ja, ja Dios santo Toma animal, huyo Listo chicos Ok Momento Ya se acabó la runa mágica Dios santo Ja, ja, ja A ver Eh Que tengo que chequear por dónde es En serio chicos, no cacho Ya, si aquí hay sangre es el No chicos Yo pensaba que era algún tipo de puerta, ¿saben? Ya, ahí Sakura la vamos a dejar intacta, ¿saben? Sí A ver Vamos a cachar qué onda por acá ¿Qué onda? Ya, ok Un interruptor Perfecto No sé para qué servirá chicos No tengo ni la menor idea A ver ¿Qué hay acá? No hay nada Solamente telarañas Ja, ja A ver Cuidado Vamos a darle a cortarlo en pedacitos al tiro Cuidado Tome señor Hay otro ahí Cuidado hombre Tome Listo chicos Yo extremidades Y listo Cha arañita Ja, ja, ja Dios mío Que estas arañitas cuestan chicos Cuestan muchísimo Hola chicos Ok, yo pensaba que era algún tipo de objeto importante O alguna nueva zona La verdad La verdad yo pensaba que por acá chicos Era donde teníamos que ir Para poder ¿Cómo explicarle? Para poder Ir a la verja que se abrió Porque para qué está ese interruptor entonces Es lo que se me ocurrió La verdad no lo sé chicos Cuidado ahí Dios mío Ahora Abre ya, abre ya Y viaje Dios Ah, no, no Cuidado aquí Cuidado aquí Dios santo chicos Ya se puso difícil esto Ah, no Uf Me agarra y me cuchilla Así de simple Ja, ja, ja Ahora aprovecha el viaje Cuidado Aprovecha, aprovecha Cuidado Ahora, ahora Ya chicos le cortemos un brazo a uno Dios mío chicos Está difícil Uno menos Odio el loco esto De los cuchillos saben Dios mío De chorizo Ja, ja, ja Dios santo Que pervertido Atrás, atrás señor Ahora, ahora Cuidado Ahora, ahora señor Ahora, ahora Bien chicos Uf Adiós A la mala suerte chicos Voy a tener que devolverme a buscar Cura Ja, ja, ja No No es por aquí Es por Atrás Dios santo chicos Vamos bien Por lo menos tenemos cuatro vidas todavía Esperando claro que Algunas no se nos vayan Ja, ja Dios santo Acá hay cura Si con este es suficiente No es necesario ir para Más atrás Mejor dicho, claro Y recuperar la que tiene Más vitalidad No No es necesario Uf Ok Hay una puerta ahí A ver Espérense un poco chicos Déjenme registrar acá Un poco Para saber Que Que sucede Ya chicos Al parecer Hemos pasado La El nivel 6 Ja, ja Que buena Así que ya chicos Continuemos El siguiente nivel Ah, no Es un zombie Chicos Uf Cerebelo De zombie Ja, ja, ja Dios Que va a pasar Acá Dios Oh Ja, ja Que buena Escobetazo certero Ah La suertecita Uf Ja, ja Que buena Oye Si un carro De funeraria Ah Ja, ja Que buena Ja, ja Buena la música También Hay que decirlo Muy buena la música No había uno Esponteado Que bacán Uf Que inicio De nivel Saben Crowley Estaba siempre Un paso De camino Todos Que fui Chicos Estamos en un Cementerio Dios Santo Ja, ja Dios Estamos en un Cementerio Toma Señor ¿Quién dijo Que íbamos A Dios Santo Estamos en un Cementerio Listo Listo Tome Señor Tome Dios Santo De verdad Estamos en un Cementerio Oh 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 God Ja, 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 ja Dios Uf Tenemos un Señor Del Del Gancho Iba a decir Desganchado A la que ves Dios Me está atacando Cuidado Por estar Distrayendo Me mataco Chicos Dios Dios Santo No sirve Eso Son más Guatones Estos Chicos Listo Chicos Sin brazo Adiós Señor A ver Chicos Un momento Déjenme Chequear Un poco A ver Si Hay algún Ítem Claro A ver Si se Pueda Romper No Pensaba Que Si Pensaba Que Se Podían Romper Ese Tipo Como De Luz Claro A ver Aquí Tenemos Una Unidad Una Runa Mágica Que Buena Ya Gastamos Al culo Innecesariamente Perdón Ya Me Coloque Nervioso Estoy Hablando De Seras Dios Listo Chicos Costó Hay que Pescar Un Poco Dios Cuidado Ahí ¿Quién Iba a pensar Que íbamos A entrar A un Cementerio Por encima Ya De noche Chicos Aquí Son las 7.20 De la Noche Antes En verano Era de la Tarde Así Que Imagínense Como Estoy De Cagado De Miedo Esto Chicos Un Brazo Menos Perfecto Ya Ok A ver Igual Me gusta Chequear Un Poco Saben Mejor Destruir Toda Su Paso A ver Ay Aparece La señora De Los meloncitos Dios Santo Cuidado Ahí Tome Señora Estoy Esperando Que Se Acerque Uno Más Chico Para Pegarle Cuidado Bien Bien Perfecto Que Me Estoy Pegando Vamos A hacer Unas Buenas Rebanadas De Melones Saben Chicos Listo Dios Mío Pedaron Chicos Pedaron Pedaron En Vivo Dios Santo Dios Mío Pedaron En Serio Oh Quedé En Blanco Dios Mío Ya Chicos Después De Matar A Estos Zombies Mejor Vamos Dejar Hasta Que Este Vicio De Names Creaturas 2 Con Pedación En Vivo En Directo Espero Que Les Gostado Por Su Visto Y Como Dije Nos Estaremos Viendo Me Pueden Prometir Lo Mismo Así Como Suscríben Se Le Me Gosto En Youtube Y Eso Sería Adiós